hola a todos muy buenos días buenas tardes buenas noches mi nombre es mario honesto soy tapicero activo y les comparto trabajo relacionado a tapicería muy a menudo este canal así que si usted no se ha suscrito el invito a que lo haga déjenme decirle que va a aprender mucho para aprender cosas sencillas y cosas que requieren un poquito más de experiencia el propósito de este canal es darles una idea como ustedes lo pueden hacer por ejemplo este es un asiento de un camión es algo sencillo si usted se está enseñando lo que esta pizzería y nunca ha hecho algo así pueda que diga cuando usted lo esté haciendo por primera o segunda vez el maestro meca dijo que era sencillo y yo no lo encuentro nada de sencillo es sencillo comparado con otros asientos de camión así es que colega voy a empezar este asiento este asiento trae un dos tornillos acá usted puede quitar uno y aflojar el otro son número 10 milimétrico y esto simplemente lo voy a poner en la pistola quitamos uno quitamos el otro y aquí nomás vamos a aflojar algunos quitan todo esto en verdad no hay necesidad de quitarlo ahí está flojo y esto va a salir allí afloje uno y ahí ya está el otro este asiento aquí ya sale aquí está el asiento quitado bien sencillo aquí está esto y ahora vamos a quitar esta codera esta codera o descansabrazo también no trae tornillos algunas usted las empujan y les da vuelta y salen esta no está trae un seguro trae un seguro y vamos a quitar este seguro usted le va a meter un desarmador yo siempre le rompo cuando lo voy a tapizar le rompo lo que es la tapicería y le voy a mostrar el seguro este en donde está localizado si es que ustedes van a hacer algo así por el estilo le metí el desarmador acá y usted nota que ahí está como una especie de un seguro no sé si lo alcance a ver este que está acá este creo que está tapando la espuma está este que ustedes ven acá es un seguro usted la puede empujar hacia adentro la puede jalar y no va a salir porque está atorado en ese seguro entonces que hace usted simplemente con un des una punta o un desarmador usted va a empujar este seguro lo vamos a darle un golpecito aunque ya lo golpea y nota que ya se hundió ya se hundió un poco ok perfecto pero ahí hay que darle vuelta o que algún día se ya le mostré que ya está hundido lo que voy a hacer a continuación en lo siguiente ok ahí se hundió ahora yo simplemente voy a acomodar esto acá si se vuelve a salir lo vuelvo a hundir simplemente lo voy a jalar y aquí está si no hunde el seguro este eso no va a salir le puede empujar le puede jalar le puede dar para atrás le puede dar hacia enfrente y no va a salir así es que sea la clave ok voy a ponerle unas marcas porque esto ahí va a quedar le pongo una marca aquí que es en donde va cocido esto le pongo otra marca las marcas son importantes porque le ayudan a la hora de la cocida voy a ponerle una marca acá acá lleva una costura de lado a lado en verdad esta costura se ve fea de lado a lado pero el cliente nomás está tapizando un asiento entonces tiene que ir este igual es del lado del pasajero si fuera tapizar los dos se le pone la costura nomás de acá hasta acá pero va toda de lado a lado le pongo estas marcas y vamos a ponemos una marca en medio y esto va a hacer lo mismo con la pieza de atrás le voy a cortar no lo voy a de usted lo puede después de lo puede cortar como él haga más fácil yo lo voy a cortar y lo corto al ras de la costura ustedes muchas veces me han visto que yo descozo y aquí he notado algo ahorita se lo voy a mostrar voy a cortar al ras de la costura estoy cortando ok ya le corté aquí trae bien engrafado simplemente como tengo una navaja le corto y después le voy a poner una varilla un alambre y lo vamos a hacer aquí trae otra otra varilla pero lo que les quiero mostrar a continuación es lo siguiente le voy a cortar acá de una vez usted tiene dos opciones una de coserlo y otra cortarlo yo me fui por la opción más fácil que es de coserlo perdón cortarlo yo agarro la funda así y usted puede ver que la funda a este lado no se amolda bien y cuando yo la amoldo bien a la espuma note queda corto entonces que va a hacer usted va a rectificar por ejemplo aquí estoy rectificando y aquí le voy a dar aumento a la funda nueva al material nuevo y acá voy a hacer lo mismo le voy a dar aumento ok le voy a mostrar usted ve pongo lo que es la funda vieja ya amoldada acá y note queda corto mire la otra amoldo la funda acá como tiene que ir y note queda corto toda esta marca que yo le he puesto estoy corrigiendo la funda vieja porque por medio de esa yo voy a cortar la nueva y voy a cortar cortamos este aquí tenemos esto no trae espuma el forro viejo si usted le quiere poner espuma a mucho más muy bien y si no le quiere poner pues allá usted yo le voy a estar poniendo espuma de un cuarto de cuidado grueso y voy a irme van a disculpar por el ruido pero mis hermanos aquí están trabajando en tapicería y no más que yo me puse a hacer este asiento y voy a irme una vez hago el video porque esto como que no tengo en el canal ok ya tengo acá y ahora simplemente sale esta parte esta yo la voy a cortar con la tijera ustedes van a ver ya de último lo que voy a hacer es a quitar esta parte de acá ya no la necesito ok y lo que voy a hacer ahora es a quitar esta funda esta funda yo la voy a hacer un poco diferente de acá abajo sino también nomás con un hilo yo le voy a poner grapas que quede mucho más sólida y algo que también he notado aquí algunos de estos asientos llevan un metal acá este no lo tiene no tiene un metal acá solo quitamos acá quitamos acá y vamos a revisar y aquí ya tengo en sí simplemente se ha descocido al ras de la costura yo voy a utilizar la misma no voy a corregir nada porque está bien si no tan está bien voy a utilizar el mismo forro viejo para cortar el nuevo no todo el tiempo se puede utilizar un forro viejo para cortar el nuevo hay excepciones a este en esta ocasión voy a utilizar esta funda vieja para poder cortar el forro nuevo acá hay una grapa es así como viene nomás lleva un hilo pero como les dije les mencioné de que yo voy a estarle poniendo grapas voy a engrampar la funda y aquí quito esto lleva marcas? si lleva marcas le voy a poner una acá aquí le voy a poner una en medio pero la voy a sacar después y acá le vamos a poner esta poner este lado voy a cortar este lado lo que sigue es a a quitar este forro viejo y aquí está el forro viejo este forro viejo lleva una costura atravesado también a para serles honestos la costura atravesada de lado a lado en asientos este asiento esta funda no es la original y lleva esa costura cruzada en verdad a mí no me gusta esa costura cruzada quisiera echarla nomás acá en medio pero está el asiento del pasajero que está la misma forma que este la misma costura y si yo lo hago como yo quiero como a mi forma de verlo va no va a alinear o no va a mechar con el del pasajero acá le voy a cortar es mucho más fácil cortarle que descoser aunque en muchas ocasiones yo lo descoso pero acá le corto y le voy cortando al ras de la costura acá como viene una banda en tres piezas vamos a hacerle tres piezas una dos y esta tres ya tengo lo que es el asiento el respaldo le mencioné de que también iba a cortar y es súper fácil simplemente me vengo cortándole pegadito a la costura y le vamos a poner una marca nomás a este acá ahí está una marca ustedes van a hacer lo mismo mínimo una marca en el lado aunque muchos le ponen varias marcas es mucho que mejor entre más marcas tienen ahí ya está ya tengo lo que es el respaldo y el asiento ya está descosido voy a sacar esta pieza esta pieza trae un tray acá voy a cortar y vamos a separar esto me imagino que es porque estaba roto el cliente le puso esto y aquí está ya voy a cortar esto vamos a poner una marca acá una marca acá y otra acá y acá ya sé que va a ser la mitad ok voy a cortar a esto le voy a poner espuma de un cuarto a lo que es la funda se me hace muy muy débil si no lleva espuma esta parte ok ya tengo todo descosido el material que voy a estar utilizando es este es un material de Keystone para los que no saben que es Keystone Keystone Bros es una compañía que hay en muchos estados de la unión americana y vende mucho material hay ciertos materiales que a mí no me gustan por ejemplo la piel de ellos a mí no me gusta el cuero que venden ellos no me gusta pero este es un buen material lo que ustedes ven acá es espuma de un cuarto de pulgada le voy a poner espuma de un cuarto de pulgada a todo lo que es el forro ustedes han notado últimamente que los forros que vienen de la agencia vienen con espuma de un cuarto o espuma de un octavo bueno yo voy a hacer algo similar le voy a poner pegamento si usted no tiene pegamento para aplicarlo con pistola puede comprar pegamento de ese que venden en bote y para asiento funciona ese pegamento o si usted no tiene pegamento de pistola o de bote le va a tocar que aplicarle pegamento a la espuma y al vinil con una brocha no es excusa para no hacer eso el pegamento que le van a poner es suficiente para que se detenga el vinil y la espuma bien si usted no tiene pegamento je brownie cubrece los ya lo si creída esta es la digamos lo ahora cuando peguen material asegúrese que no le queden arrugas y voy a empezar a cortar las piezas usted puede empezar cortando lo que es el asiento cortado lo que es el respaldo en si no hay una regla que diga que usted va a empezar un orden no es preferible que empiece cortando las partes más grandes por ejemplo esta es la del respaldo y aquí como no cabe la del asiento voy a ir acomodando los del descansabrazos que es éste voy a marcar lo que es el respaldo por lo general a todos se le da aumento antes de empezar a cortar usted elevar media pulgada de aumento aquí hay una excepción porque voy a corregir la funda aquí le voy a dar media pulgada media pulgada y voy a poner una raya aquí le voy a dar media pulgada pero ya acá es más acá ya es una pulgada de aumento más media es pulgada y media pulgada y media me lo vengo marcando así y ahí está aquí lleva una raya cruzada y acá vamos a hacer lo mismo pulgada y media de aumento pulgada y ya tengo esta al 최고 la si ya tengo esta marcada no corto ahorita voy a marcar la siguiente que es esta y esta la vamos a cortar así está la vamos a cortar así le vamos a dar media pulgada de aumento Ok, ya tengo esta aquí, una raya Y vamos a cortarla El asiento, este es una de los lados Del asiento, pobre Como ven, no hay un orden Que estoy llevando, en cuanto a lo que yo estoy Haciendo, es acomodando las piezas Esta Sale mucho más fácil Cortarla por medida Y la voy a cortar Bien largo Con mucho aumento Nomás le voy a marcar Acá Y la agarro acá Y vamos a marcarle de por acá Ok Ahí yo ya tengo esta pieza Voy a Tirar una raya Tiro una raya Hacia acá Y vamos a ver cuánto tiene esta pieza Tiene dos pulgadas Aquí tiene dos pulgadas Le voy a dar tres con el aumento Tres pulgadas Tres pulgadas Y aquí tiene Tiene 22, 21 Le voy a dar 23 Como pueden ver Tiene aumento Le estoy dando aumento 23 Y 23 Ya tengo Esta Y tengo Esta lleva aumento Acá Ok Vamos a ir quitando Las que voy a ir Tengo ya cortadas Esta ya está Si notaron ustedes Acá Yo nomás le marqué La parte de abajo Pero en si Lleva otra pieza arriba Entonces ¿Qué hago para cortarla de arriba? Simplemente la pongo Y la pongo Media pulgada Hacia arriba Media pulgada Hacia arriba Y la marco Siempre Siempre Dando el aumento De la costura Y ahí ya está Ya tengo Esta Ahora si yo puedo Deshacerme de esta Y voy a cortar Acomodar Esta Esta es El lado De El Parte Del asiento La acomodo Me aseguro Que haya suficiente aumento Y la vamos a cortar Y vamos a dar Aumento acá Aumento de costura Aquí Algunas de estas piezas Son izquierda Y son derecha Yo antes de cortar Izquierda Y derecha Este es De enfrente Y ya tengo Varias piezas Ahora lo que voy a hacer Es cortarlas Cuando usted vaya a cortar Estas piezas Tiene que asegurarse Que su tijera Tenga filo Porque está cortando El fuma De un Octavo De un cuarto De grueso Y está cortando Vinil Si su tijera No tiene filo Puede que le haga Ampullas Ya tengo esta pieza Esta pieza simplemente la voy a doblar Por mitad Y le voy a poner Una marca En medio Esa va a ser mi guía Para yo elaborar la cocida Si Y aquí Yo le voy a marcar Lo traigo así Y le pongo una marca Acá Dos marcas Así Esta ya está cortada Esta la voy a poner acá Pongo una raya Y acá Yo tengo que poner otra raya Pero para esto Lo voy a doblar Y voy a asegurarme Que ambas piezas Se dan a más Que a ambos lados De la funda Porque esta es la cara De la funda Se dan a mano Pongo una marca acá Y usted va a poner Otra al otro lado Y se lo va a traer así Y aquí Si usted ve Que las piezas Le sobran acá Usted va a marcar Y va a cortar Si usted no hace esto Puede que la funda Se vea media rara Ok Y le doy vuelta Acá Y note Acá me sobra Entonces Vengo yo ya en parejo Pero antes Le pongo una marca acá Y corto acá Ambos lados De la funda Ya están Iguales Puse unas marcas Estas marcas Son la costura Que lleva cruzado Simplemente Le pongo acá Y acá Acá yo le voy a cortar Acá lleva una costura Con un jalón Ahí le corto Y esto ya está listo Para coser Cortamos en la parte Del asiento Aquí ya no le estoy Dando aumento Para la costura Porque ya le di A la hora De la marcada Tengo este Esta tiene aumento A lo largo A lo largo Tiene aumento A lo ancho Ya está Con el aumento De la costura Acá le voy a cortar Ya de último Simplemente Le pongo una marca En medio Otra acá No es necesario Esta Pero se la pongo Ya tengo Me falta de cortar Esta parte Cita Lo que sea Y ya está Una parte Cerca Lo que sea Piñe Te falta No es necesario Pero no lo que sea partido No esTI Que me falta Miros No Centro Importa Antes B y así como me vio usted que yo puse esas piezas la marque así va a poner el resto por ejemplo este del asiento esta es la parte de atrás del respaldo aquí pueden ver de que ya tengo todas las piezas marcadas las que faltaban estas son dos estas son dos esa está marcada y esa está marcada yo sé distinguir cuáles son del asiento y cuáles son de respaldo si usted cree que eso se le va a ser difícil póngale una marca asiento que distinga todas las piezas que van en el asiento y todas las piezas que se unen al respaldo como ya están todas marcadas entonces yo lo que hago es cortarlo esta la estoy dando aumento después la voy a recortar y me falta una pieza más que cortar y es el respaldo la parte de atrás simplemente le doy aumento acá porque va a un doblez y le corto acá y vamos a emparejar esta pieza siempre acostúmbrense a hacer esto siempre siempre aquí está parejo y le vamos a poner una marca y medio veamos acá abajo acá nos está parejo emparejamos y ya tengo todas las piezas como la voy a unir bueno el poquito tiempo que yo tengo trabajando en esto me ayuda a ver cuál es cual pieza va con cual me falta una raya que ponerle acá y aquí me falta una radio es una postura así viene original bueno voy a ir a unir estas piezas y van a ver el proceso en cuanto a cómo se cose voy a empezar a coser lo que es la funda en el transcurso de este proceso ustedes me van a mover que le muevo acá que le aprieto el botón acá el funcionamiento de ese botón es simplemente para hacer la puntada un poco más grande un poco más pequeña la máquina que yo tengo es una conso a 226 y estoy usando una pata normal voy a empezar a coser voy a empezar a coser la el descansa brazo descansa brazo lleva un doblez acá y vamos a hacer ese doblez siempre asegúrese que la máquina está cosiendo bien antes de iniciar este proceso para esto usted tiene que saber porque ya le puse ese doblez ahí yo le puedo cortar acá la máquina tiene aceite y si suena así es porque no sé por qué suena así será porque le movía la puntada y la puntada la tira grande pero prefiero que 20 la puntada grande grande y no que la diente pequeña soy ya le puse eso ahí esto va acá esto yo lo puedo poner después pero se lo voy a coser ahorita simplemente para que vayan viendo ustedes como esto va agarrando ya la forma para que sea una aquí yo siempre hago esto le uní ahí ya está unido esta parte no se ve le uní y le doblo así porque le doblo así porque yo quiero que ambos lados sean a mano por eso le uno y le doblo acá exactamente en donde está la marca en medio y usted puede ver de que le falta un poquito para que esté a mano simplemente le emparejo y ya con esto ya está a mano ahí lo puede ver usted porque algo más que yo voy a hacer acá simplemente voy a hacer lo siguiente le corto acá ahí y acá voy a hacer lo mismo si me pregunta por qué le estoy cortando bueno así vienen muchas descansa brazos y este yo lo estoy haciendo similar a muchos así aunque originalmente venía todo hasta acá pero no me gusta ahí ya está se recuerda que este yo lo corté bien largo se recuerda bueno lo corte largo porque yo lo voy a emparejar después y ya va a ver en donde yo puedo empezar esta es la banda por así decirlo yo no le saqué marca nomás le he puesto una marca acá porque esa es la única marca que tiene yo le puedo poner esa marca a este lado a este lado acá aquí se la vamos a poner y aquí le puse una marca pero esa marca era para la unión de la otra pieza mucho se les complica esto nomás tiene cuatro marcas yo hago los siguientes yo voy a coser esto acá le pongo esto tiene 3 pulgadas yo terminado tiene que quedar de 2 yo le pongo una marca acá otra marca acá de esta marca esta marca y 2 pulgadas porque porque me le he metido media pulgada acá y media pulgada acá entonces vamos a hacer lo siguiente le pongo a ok aquí es media pulgada hacia acá voy a marcarle bien esto ok para que sea bien visible porque yo lo veo bien esto tiene que ir así entonces yo lo agarro así esto es rápido este procedimiento es rápido lo que pasa es que yo me estoy deteniendo para explicarles pero está bien rápido ahí le hago la punta de un poco más pequeña y me vengo cosiendo y aquí está la marca de marca tu marca dieron así es como tiene que quedar simplemente lo dobló así y ahí da la otra marca lo agarro así y me vengo cosiendo y no está que pase y aquí vamos a hacer lo siguiente como está largo voy a hacer lo siguiente note lo mismo que hice allá media pulgada hacia acá y media pulgada ya sé que es ahí entonces esta pieza yo la voy a cortar media pulgada acá y vamos a seguir cosiendo si usted no le entendió retrocede el vídeo pausa y acá esto tiene que quedará exactamente ahí y ahora yo sigo cosiendo sencillo verdad lo que a mí me ha llevado años se los muestro a ustedes en un resumen y aquí está una codera ya cocida de sencilla que es lo que sigue yo le puedo cortar acá un poquito pero lo voy a dejar así porque en vez de material ayuda a que doble bien simplemente lo voy a emparejar acá acá sí le voy a cortar la esquina aquí también la esquina y acá también la esquina y acá también en sí esto ya está listo para armarse vamos a coser lo que es el asiento antes de unir la banda el asiento lleva un material abajo que es para el jalón no le mostré pero aquí yo le marqué en dónde va ese jalón y va de acá donde está esta marca roja donde está la otra si usted no tiene práctica haciendo esto ahí le puse una raya a usted le va a tocar que pegar esto así con pegamento y de ahí coserlo si usted tiene práctica si tiene sus añitos ya trabajando en esto lo siguiente yo lo voy cosiendo ahí y yo sé que aquí más o menos es donde va cosido esta parte y yo simplemente veo ahí puede ver usted ahí está la marca roja yo simplemente lo agarro así aquí la marca la máquina tiene una marca no sé si usted la pueda ver esta marca me indica que es un cuarto de la aguja hacia afuera porque yo lo pongo ahí le voy a agarrar esa medida y le voy a coser si usted no tiene práctica esto le va a costar es más este al horno no lo haga bien debido a que le falta práctica y pongo la aguja ahí yo hace que llegar a la parte de abajo y simplemente me vengo haciendo lo siguiente coso pero yo veo por abajo veo esta marca que está aquí esta línea esa línea es mi guía por así decirlo que aquí voy a llegar a donde está al final de la otra marca roja significa que ahí lo voy a cortar corto y aquí ya está ahí está lo que le ha agarrado en muchas ocasiones este jalon es muy pequeño y lo que hago yo agregarle otro pedazo de material más grueso pero ahí está qué es lo que sigue después bueno voy a unir estas piezas lo que es la banda esta es la parte de atrás esta es la parte de los lados usted tiene que saber cuál parte es acá la parte de arriba yo sé que esta es la parte de arriba la más angosta y yo sé que en el lado esta es la parte de arriba me vengo cosiendo esto media pulgada siempre asegurará de la media pulgada que le dio de aumento siempre siempre yo no quiero que haga mucho aumento a la hora de la otra costura le cortó allí y hago lo mismo al otro lado ok esto ya está listo para unirse usted puede empezar a coser la banda de acá una parte de ahí le da vuelta y coser la otra parte así así empezamos todos a la mayoría empieza así pero si usted me ha visto a mí que yo siempre hago esto siempre lo hago si usted está nuevo en esto pueda que esto le cueste o pueda que le haga así y no le den ni las marcas ahí tiene una marca no se le alcanza a ver usted la hago bien notable y ahí está yo sigo llevándome esto hacia acá aquí está donde unen dos materiales aquí está una marca de esta marca tiene que dar si no le da es que algo le hizo mal ya sea lo cortó mal ojalá una aquí está la otra marca se nota la marca aquí está dando y la otra marca también aquí está dando ahí también da la marca y aquí tiene que quedar esto casi ha terminado de pared y ahí está pared noto que no hay pérdida a la hora de coser esto a la hora de cerrar esta funda bueno esto lleva una sobre costura y para la sobre costura vamos a apretar este botón y vamos a hacer la puntada un poco más grande no lo vamos a hacer muy grande porque tampoco es bueno en este material siendo de que la espuma no está tan grueso y vamos a unir esto y asegúrese cuando usted esté haciendo una funda de esta asegúrese de abrir el material hacia los lados asegúrese porque no se le va a ver feo no se le va a ver bien y ahí yo lo estoy abriendo y sigo cosiendo sigo cosiendo y así usted lo va a coser todo y así ya le puse la sobre costura ahora y esto lleva un material blanco que es para jalarlo y ese material blanco puede unir enfrente y puede unir atrás yo siempre lo pongo que una atrás y el material es este si ustedes se recuerdan la funda vieja traía un material y era negro yo le voy a poner este blanco la mayoría algunos asientos traen material blanco sobre el color no no importa no se ve si se le va a ver usted tiene que ponerle un color que sea del mismo a color de la funda y me voy cosiendo no jale este material no es necesario agarre la media pulgada de aumento y acá llegamos lo cortamos un poquito sobrado y le damos un doblez ya con el doblez esto tiene que dar a la medida aquí va un alambre algunos no le ponen nada yo le voy a poner un alambre y aquí ya tengo lo que es el asiento cosido lo que sigue ahora es coser el respaldo antes de coser lo que es el el respaldo yo necesito estos plásticos de la funda vieja simplemente acuérdense como es que va porque ustedes lo van a tener que coser en una funda simplemente yo lo descoso y lo quito y aquí está este va en la parte de enfrente y la mayoría de veces estos que son así van en la parte de atrás aunque hay excepciones ya tengo los dos plásticos entonces voy a hacerle un doblez que lleva acá esto acá no se ve esta parte no se ve y acá lleva este plástico este plástico va así va así usted le puede poner una costura acá simplemente para que se detenga esto no se ve y ahora usted le va a dar vuelta y le va a poner otra costura aquí usted le puede coser así o lo puede coser así como se le haga más fácil yo lo voy a coser así y le voy a coser lo más afuera que pueda y vengo despacio cosiendo este plástico tendría que haber ido en la parte de enfrente pero ya se lo puse a esta parte no hay ninguna diferencia así así a la hora de la armada pueda que le cueste un poquito más solo simplemente lo está poniendo al revés el de frente va a ir atrás ahora y van a ver ustedes de que no va a hacer ninguna diferencia acá lleva esta parte pero esta parte va doblada lleva unos dobleces ustedes le van a cortar acá aquí le di aumento porque aquí lleva un doblez ustedes le van a hacer así y le van a poner una costura haciendo ese doblez ok y ya le hice ese doblez le recorto acá esto nunca me ha gustado que se quede así ok se recuerdan que aquí yo le aquí lleva la parte que de coser y se la puse allá bueno esta hora aquí tiene que ir así y aquí está vamos a poner la costura que lleva acá y hacer lo mismo que hicimos anteriormente ponerle esto por abajo y 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 e se me estaba enredando el hilo ahí e aunque esta parte acá lleva un jalón y se lo voy a poner en la am doble costura voy a hacer la puntada más grande porque este alón va acá y por lo general son tres dedos en este tipo de asientos son tres dedos del inicio yo le hubiera podido marcar ahí y no te dice la puntada grande a la máquina iba a ser el ruido más más fuerte equipo ahí está y me llevo cociendo despacio te va a hacer lo mismo y acá tres dedos y le recorto ya tengo esto ok ahora lo que sigue es unir la banda del respaldo la parte de atrás e aquí está una marca muy poquito se ve y simplemente la hago bien visible ahí está para que la vean ustedes acá va a estar otra aquí está la otra marca la vamos a hacer bien visible yo simplemente le hago así y yo la veo la marca pero yo sé que a través de la cámara ustedes no la pueden ver eso ahí tengo ya esa tengo esas marcas visibles y en el otro lado también tengo esas marcas y ahí está la marca en el material antes de o coste la banda lleva un doblez a ese doblez hay que hacerlo y ahí está marcado en dónde va hacer la punta un poco más pequeña y acá también está marcado en donde va a hacer doblez y ahora vamos a empezar ahora si agarramos esta costura la marca la marca que tiene la banda esta y acá viene así tiene un poquito pasado así y vamos a coser esto todo agarrando la media un poquito más pequeña ahí 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 ¡Gracias! Ya tengo yo la parte esta La parte que va acá abajo También llevaba la sobrecostura Solo que voy a hacer es lo siguiente Voy a unir esta de una vez Para poner la sobrecostura De un solo a todo alrededor Ok Vamos a poner la sobrecostura La sobrecostura va en la parte de afuera En la de la banda Y acá no se ve Vamos a empezar de acá Le vamos a hacer la puntada más grande a la máquina Y ahí seguimos cosiendo Este va a coserlo despacio Y ahí está la sobrecostura Esto aquí no se ve La parte esta Y así lo va a coser a todo alrededor Despacio Y aquí está el qué pasa Y aquí está el capítulo y aquí está la tambora de la akhir y aquí añadimos Esta ajena Pues si te doy la tabla Y aquí está el capítulo lo que sigue ahora es cerrar ya el respaldo con la parte de atrás y esta parte es esta y vamos a cerrarlo usted puede coser primero esta parte y de ahí coser darle vuelta y coser a ésta o coser las dos piezas a la misma vez perdón cerrar está toda de una sola vez y es lo que yo voy a hacer simplemente lo agarro así y vamos a cerrar esto de una se le apunta un poco más pequeña siempre hago esto ah 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 y agrega les espuma de un cuarto al respaldo y agregarle de media pulgada al asiento y empezar a armar estas fundas y está todo listo asegúrese de que la espuma tengo en buenas condiciones está muy buenas condiciones pero le voy a agregar un i lo ponemos acá bien lo hacemos que agarre la forma bien importante aquí me quedó un poquito corto ok ahí ya está bien le voy a recortar los sobrantes y acá lleva una varilla acá lleva otra varilla ok ok ya tengo listo eso entonces lo que sigue es meter esta funda y como lleva espuma de un lleva material de espuma de un material de techo la espuma que lleva es es de un cuarto de grueso y es de la que se usa en los techos no le voy a poner plástico porque resbala bien si llevara la espuma normal si le pusieron plástico pero aquí resbala bien y ustedes lo pueden ver acá lleva la primera varilla y las varillas son estas les he puesto aquí una cosa en la punta porque no rompa no rompe pero por si por a ove motivo la varilla se sale de su lugar puede romper y si rompe la la funda el que te puede que la traje para atrás y voy a utilizar una grapadora manual con unas grapas todo esto lo venden en donde vende producto de tapicería en los estados unidos tiendas o amazon o ebay también lo tienen pongo una grapa ahí con dos grapas más que suficiente y le voy a seguir bajando entre más le bajo más fuerza se requiere y lo voy a poner en el piso usted lo va bajando y a la misma vez lo va acomodando a la funda y aquí también lleva otro alambre otra varilla y vamos a ponérselo aquí ponemos acá y ahí ya tiene eso le seguimos bajando vaya acomodando la funda no lo más le baje porque pueda que la la costura o el o la funda se le fuerza al final y aquí está ahí la puede ver usted que no le quede arrugada y que no le quede torcida no está arrugada y torcida eso es lo que tengo que ver porque puede que esté un poquito más jalada aquí y se tuerza la costura le damos acá acá está bien esta es la pieza que le cocí al revés pero como le mencioné no hay ningún problema esto simplemente usted lo jala y usted va a oír que engancha los plásticos se enganchan entre sí ahí está puesta la funda esta parte ya está listo lo toque rápido y ahí está esencial la cortada bien importante si usted lo corta mal esto le va a quedar mal quiero que ahora lo bajo le voy a hacer el hoyo que va a llevar aquí donde va la en donde va la y ahí está el hoyo lo bajamos y vamos a asegúrese que no esté rota si está roto usted tiene que repararla está rota acá le vamos a arreglar le vamos a poner una capa de espuma de media ahí a ver si este o perfecto este no está bien eso lo ponemos acá aseguramos que pegue bien y le vamos a poner no más le vamos a poner a este lado no le vamos a poner a todo a este lado donde lo necesita y aquí es donde más se usa es por eso que se deterioró poquito ahora vamos a meterlo en el plástico vamos a darle vuelta a la funda vamos a darle vuelta a la funda vamos a darle vuelta a la funda aquí lleva un hoyo este hoyo yo lo hago bien grande en muchas ocasiones no se ve ok vamos a empezar a meter la funda ese plástico bien importante porque de por sí que entra bien apretado y el plástico ayuda a que resbales acomode la funda cuando la vaya metiendo de una vez porque después pueda que se le complique si la quiere acomodar después y usted tiene que medio darle vuelta aquí a este lado y jalarle como no le quiero hacerlo yo muy grande siempre se los hago grandes pero en esta ocasión se lo hice pequeño y voy a agarrar y ahí dentro pasa ok esta ya está listo voy a armar el asiento este es el asiento la espuma está deteriorada en muchas ocasiones los clientes las compran a la espuma y uno nomás las armas en algunos modelos de camiones la espuma ya está descontinuada y cuando todo está ha deteriorado uno le toca que hacer la nueva pero hacer la nueva no es la gran cosa si ustedes han visto mis vídeos ahí yo muestro cómo hacer espuma pongo bastante pegamento y le dejo que se seque un ratito y vamos a reparar esta espuma nos va a llevar tiempo pero se lo voy a mostrar ok ya tengo esta parte necesito poner algo acá lo que le voy a poner acá es simplemente para proteger que el resorte no rompa la espuma o que el hierro del asiento no rompa la espuma ese es el propósito de este material y lo ponemos acá siempre si ustedes van a hacer algo así protejan la espuma no la pongan a que tenga contacto directo con el hierro del asiento el hierro puede ser resortes puede ser hasta incluso si el en donde monta la espuma en donde cae la espuma es madera y no es madera sólida sino que es tira de madera siempre ponganle algo para que no rompa porque ya tengo esta parte listo voy a traer el hierro del asiento y el hierro del asiento es este esto va así te voy a poner a pegamento esto aunque ustedes notaron otra ya pegamento ahí ya está está listo ahora vamos a reparar esto y lo voy a hacer manual aquí hay un pedazo de espuma que es mejor eliminarlo y es lo que yo voy a hacer le voy a cortar una pulgada y le voy a agregar este de una pulgada le voy a cortar simplemente en donde está todo dispare estoy utilizando un cuchillo cierre estoy utilizando un cuchillo cierre ok 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 y lo que no servia a la basura y acá y acá y acá ok ahí está bien ahora le voy a poner una capa de espuma de media pulgada acá y es esto siempre asegúrense si ustedes van a tapizar un asiento de agregar la espuma hay excepciones cuando no se le agrega cuando la espuma está no de pica o cuando se ha sacado el ángel ahí no se le agrega no se le agrega aquí hay un corte que es en donde va la varilla lleva dos hoyos la espuma pero nomás en uno va la varilla así que ustedes lo van a hacer aquí está el otro está más a siempre ok aquí lo tengo ahora lo que voy a hacer es a montar la funda vamos a armarlo tenemos el alambre lo que es repartido y simplemente lo agarramos así y vamos a hacer lo mismo que hice anteriormente es importante que usted vea que la funda está centrada en los lados no le va a quedar muy para allá o muy al otro lado ahí está centrada simplemente agarro y pongo una rapa acá y hago lo mismo a este lado ok ahí está si usted lo jala y ve que requiere que le jale en medio lo hace este requiere que le jale en medio y ahí ya le jale en medio y ahí está qué es lo que sigue usted puede armarlo de acá puede empezar de acá de donde se le haga más fácil yo empiezo de acá la parte de los lados de enfrente y lo jalo acá y ahora me voy armando lo hace atrás y ahora me voy a hacer lo que está haciendo y ahí está acá llevo un alambre que les mencioné simplemente voy a usar este alambre este alambre es flexible este lo ves de hondí por los aquí en los estados unidos en otras partes del mundo no les sabría decir este alambre tiene que entrar por todo está este al listín esta parte blanca que le puse ahí tiene que entrar y como es flexible se le batalla un poco si fuera más tieso no se le batallará tanto aquí está el alambre puesto ahora voy a ponerle a engraparle la parte de enfrente ahí está uno y le pone una grapa ahí está y acá lleva otra grapa lo ve bien y si lo ve que está bien sigue poniéndole grapas alrededor y y y y y y acá ya está el asiento si ustedes ven al poner el asiento se ve lo blanco que le pusieron no está bien lo blanco no se tiene que ver por fuera no se tiene que ver ni de enfrente ni de atrás aquí está lo que sigue ahora es armar este asiento en su base y voy a traer la base aquí tengo el descansa brazo ya listo para ponerlo esto se pone así simplemente aprietele aquí y empuje va a llegar a un hoyo cuando llegue a ese hoy usted lo mueve y el seguro va a salir y va a alcanzar en ese hoyo, eso indica de que ya está en el lugar correcto ok ahí viste el hoyo simplemente yo lo pongo lo empujo pero el click no deja que siga pasando, entonces que hace usted, va a empujar un poquito el click y la va a empujar empuje el click hacia adentro y empuja la codera a la misma vez y ahí va adentrando la codera ok, la codera ya pasó el obstáculo usted la va a seguir empujando usted la va a seguir empujando y ahí adentro el pin en el hoyo y ahí adentro el pin en el hoyo eso era lo que yo quería ahí ya está y ahora vamos a poner el asiento estos que están acá se hace más fácil ponerle el plástico vamos a ponerle el plástico busque los dos del plástico el plástico exactamente en medio eso no hay pérdida ahí tienen que estar los hoyos ahí está un hoyo ok ahí está el plástico esto va así ahora simplemente le va a poner dos tornillos deteniendo estos bracitos a uno y ahora usted va a poner el otro ok, perfecto ahí ya está listo todo y aquí está ya lo que es el asiento terminado yo llevo mucho tiempo trabajando en esto y cada día por muy sencillo que sea un trabajo siempre se aprenden cosas nuevas siempre, siempre aunque el trabajo es sencillo pero si usted le dedica tiempo le dedica amor y usted ha hecho un trabajo súper difícil y le dedicó tiempo y le dedicó amor el trabajo sencillo al final queda bonito usted se siente contento a pesar de que es sencillo usted se sintió contento cuando hizo el trabajo personalizado que le dedicó días, semanas o meses se sintió contento era un carro personalizado cuando uno trabaja en tapicería y el trabajo lo hace con amor no importa el trabajo que usted haya hecho al final cuando usted ve el resultado final usted se va a sentir contento porque eso que usted hizo por así decirlo es una obra de arte aquí está este asiento no es la gran cosa pero me quedó bien comparado con otros asientos que se han hecho de camión este es bien fácil si yo les digo que el trabajo es fácil es porque es fácil siempre que usted vaya a empezar un trabajo como les dije al comienzo del video la mentalidad con la que usted va es bien importante bien importante si usted va negativo el trabajo se le va a hacer bien difícil pero si va con una mentalidad positiva el trabajo se le va a hacer bien fácil ahí está mi nombre es Mario Ernesto el propósito de mis videos es simplemente darles una idea a ustedes los que están enseñándose lo que es tapicería que le avancen ese aprendizaje ese camino de aprendizaje ese comienzo que le avancen a pasos agigantados ese es el propósito de mis videos el propósito de mis videos no es yo buscar trabajo no es yo buscar a trabajadores no el propósito de mis videos es que usted aprenda al principio puede que usted eche a perder una funda pero si usted si porque usted echó a perder una funda o un material usted va a decir yo ya no lo voy a hacer porque ese no es para mí pueda que lo que le faltó a usted haya sido prestarle un poquito más de atención a la hora de coser agarrarle lo que le dio de aumento para la costura pueda que lo que le faltó a usted haya sido dedicarle un poquito más de tiempo a la hora de la armada pueda que la funda haya estado bien y que usted la haya armado mal pero no se desanime si el primer asiento que usted hace o el primer mueble que usted hace o el primer barco o la primera capota que instale lo que sea relacionado a tapicería usted lo hizo por primera vez y no le quedó bien no se desanime síguelo intentando todos pasamos por eso al final el resultado va a ser trabajos que no llevan mucho tiempo y que usted lo va a hacer como si nada y usted va a colectar el dinero usted va a vivir de la tapicería pero si usted se desanima nunca usted va a saber si fue capaz de hacer un trabajo muchas gracias por haber visto este video mi nombre es Mario Ernesto lo veo muy pronto hasta luego chao chao